El presidente del Gobierno ha anunciado que finalmente comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. Tengo que comenzar lamentando que para que la comparecencia se produzca haya habido que combinar al presidente del Gobierno con una medida tan excepcional en democracia como una moción de censura. El Partido Socialista ha cumplido con su obligación al exigir por todos los medios que teníamos a nuestro alcance la presencia en el Parlamento del presidente del Gobierno. Lo hemos hecho por convicción y porque estamos seguros de que es lo que reclaman la inmensa mayoría de los españoles. La sociedad española merece que el presidente del Gobierno explique su relación con un escándalo de financiación irregular que afecta a su partido durante más de 20 años. Que explique también su responsabilidad como dirigente del Partido Socialista.